¿Cómo sacarle partido a tus negocios online? Pues hoy lo revisamos, así que acompáñame. Negocios en digital 771. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que hablamos sobre todo lo que nos apasiona, los negocios y los negocios en plataformas digitales. Y hoy vamos a hablar sobre algunos tips de manera general y cómo cada vez más personas comienzan a incorporar negocios digitales, negocios online, ¿no es cierto? Bueno, pero claro, no es sin antes. Y hoy, antes de avanzar, lunes 6 de septiembre del 2021, vamos a arrancar con toda la semana. Acá desde Quito ha sido un frío tenaz, un frío muy... ¡Ay, caramba! Es que te llega hasta los huesos. Pero bueno, estamos con toda la energía y la alegría en el alma. Y vamos a hablar sobre, como les decía, estos tips. ¿Qué debemos hacer? ¿Por qué mucha más gente entra a estos nuevos modelos de negocio? Bueno, lo vamos a ver. Pero claro, no es sin antes de invitarles a que si ustedes están en negocios B2B y necesitan generar de manera constante negocios dentro de LinkedIn, esta maravillosa red en la cual tú puedes contactar con más de 40 millones de personas tomadoras de decisiones para tus posibles alianzas, negocios, nuevos clientes. Bueno, en fin, echarle un vistazo.com.com.com.com.com y nos encantará, nos encantará muchísimo estar con ustedes apoyándoles y empoderándoles en esta situación. Y bueno, como les decía, arrancamos con todas las ganas de esta semana y vamos a hablar. Bueno, ¿cuáles son las características de estos negocios digitales? ¿Cómo sacarle partido? Digamos que son negocios que tienen, se trabajan casi 100% digital, utilizan muchísimo la tecnología, puedes tener claro tu sitio web, buena presencia en redes sociales, automatización de productos, tengas tus sistemas en la nube, sea tu CRM, sea tu, este, tu RP, ¿por qué no? No, tu manejador de contenidos, en fin, muchísima información, ya la comienzas a trabajar todo en tecnología. De hecho, esto es parte de una de las características de un negocio digital, estar con muchas herramientas tecnológicas, ¿no es cierto? Tener esta visión globalizada y esto es lo maravilloso, que tú puedas, a través de tu negocio digital, tú, no hay fronteras, comienzas a abrirte nuevos mercados y no necesariamente, pues, dentro de tu zona local, ¿no? Y esto es lo maravilloso. Pero, ¿cuál es el enfoque? Tiene que ser un servicio ágil. De hecho, esto básicamente se enfoca, digamos que más así en los servicios, ya sea servicios de cualquier tipo, ¿no? Este, de arquitectura, topografía, ventas, este, el tema de la alimentación, farmacéuticas, en fin. Tiene que ser un servicio ágil, moderno, innovador, que, este, permita que, igual, como todo negocio, que deberías tener claro, pues, el modelo. Tiene que ser un modelo de negocio claro, ojo, basado en las fortalezas y las oportunidades, que una vez que tú puedas entrar a competir, pues, te sea más fácil, ¿no es cierto? Y nos quitemos y nos eliminemos aquellos estereotipos de seguir creando modelos tradicionales, que esto cada vez tiene menos impacto. Así que, ojo, mucha atención de buscar algo. Y, de hecho, es parte de que estás, si quieres lanzar este tipo de negocios, vas a estar a la vanguardia, ¿sí? Vas a tener que crear productos o servicios en los cuales vas a tener que estar modificando y mejorando de manera constante, conforme a lo que te vaya pidiendo el mercado, ¿no es cierto? Y, claro, aquí bastante la utilización de imágenes, videos en redes sociales. Hay mucha más inversión en publicidad digital, señoras y señores. Sí, es así. De hecho, la manera en cómo los usuarios dentro de las diferentes redes sociales, sea Instagram, TikTok, YouTube, que digamos que es otra red social, ellos demandan información inmediata, información de alto valor, información rápida de digerir. Por eso TikTok ha revolucionado muchísimo con estos videos de un minuto, ahora hasta tres minutos de lo que he visto en la plataforma para generar contenido de alto valor, ¿ya? Así que esto es importante. Ojo, y también si estás trabajando en un e-commerce, que sea fácil de comprar mediante un solo clic, que haya una rapidez de respuesta y una entrega de producto rápida y efectiva. Esto es lo que se necesita. Y es así que la madera, digamos, la piel o el ADN, digamos, el ADN de estas personas que estamos acá no debe ser para nada conformista. Es una visión muy retadora, muy innovadora, ¿no es cierto? Donde las tendencias van dictando los pasos a seguir anticipadamente en los negocios. Y sin duda esto es un reto muy vanguardista. O sea, el estar constantemente cambiando sí que va a haber, y lo vamos a ver a futuro, que es una resistencia a veces en las culturas y este cambio cultural que también obliga a las organizaciones que pueden verse con esta resistencia de ir implementando esta transformación digital, ¿no es cierto? Por ejemplo, antes, y esto es lo bonito, que en la parte digital muchos empleos necesitaban, o incluso oficinas necesitaban un espacio físico para que la gente vaya y trabaje ahí, o se desarrolle la actividad comercial. Ahora en estos modelos de negocios online ya se pueden hacer las actividades desde casa, lo cual facilita muchísimo incluso para aquellas personas que queremos pasar con nuestra familia, con nuestros hijos. Esto ayuda un montón. Y esto te baja los costos. Indudablemente baja los costos. Nunca va a ser, si comparamos el alquiler de algo físico con el alquiler de tu sitio web, para nada, no tiene que ver, ¿no? Pero eso sí, esto no significa, ojo, atención, que no vamos a invertir. Sí hay que invertir. Hay mucha gente que también piensa que porque es online no hay que invertir. Y sí hay que invertir mucho menos. Y obviamente aplicando un buen modelo de negocios, como lo vimos antes, y utilizando diferentes estrategias digitales que te ayudan justamente a plasmar, ¿sí? Así que otra de las características que podríamos mencionar es que debemos estar en constante aprendizaje. Y esto es, este, sin ecuano. O sea, debemos estar cada vez capacitándonos en nuevas herramientas, nuevas tecnologías. Yo les puedo decir que yo, como CEO dentro de la agencia y mi equipo, todos los días debemos estar capacitándonos en nuevas herramientas, nuevas formas, nuevos métodos dentro de las diferentes estrategias. Así que esto es un, digamos, otra característica del aprendizaje continuo, ¿no es cierto? Y estas tecnologías en sistemas también que nosotros podemos ir incorporando, como les decía, este ERP, este, estos software que ya están en las nubes, hacen que, obviamente, y con la tendencia de las imágenes y video, que los colaboradores seamos más creativos, más inspiradores. ¿Por qué? Y son retos, ¿no? Son retos de estar ahí al frente o sacando a relucir tu propuesta de valor. Por eso la importancia de enfocarse en tus fortalezas. Así que, pues bueno, con esto arrancamos la semana. Espero que haya sido de su agrado. Ya saben, mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas. Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes en el formato de video, en YouTube y por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Y bueno, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista valiosa a un personaje muy conocido acá del Ecuador que nos va a contar cómo, no sólo como personas, sino como seres humanos necesitamos trabajar primero desde el interior. Así que no se lo pueden perder. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao, chao.